¿Sabían que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama? Y de ellas, más de la mitad tendrá que pasar por una mastectomía para salvar su vida. Pero vivir sin una mama deja mucho más que solo cicatrices físicas. Es por eso que creamos MyNip, prótesis externas de silicones del complejo Areola-Pesson, personalizadas, hiperrealistas, simples de usar, indoloras e inmediatas. El impacto social, emocional y psicológico ha hecho que la comunidad médica nos avale y estamos trabajando para democratizar este tipo de prótesis y que sea parte del sistema de salud. A través de distribuidores autorizados, las pacientes pueden probarse los modelos de catálogo o tomar los moldes para fabricar sus prótesis personalizadas. En el primer año, devolvimos su persona a 70 mujeres y estamos trabajando para llegar a mil en el segundo. En Iberoamérica, se estima que hay más de un millón de mujeres sin un pezón y para llegar a ellas necesitamos ayuda. Ayuda para seguir reconstruyendo autoestimas, confianzas y vidas, combinando arte, ciencia y tecnología, para que la reconstrucción total sea un derecho y no un privilegio.